El Instituto Nacional de Bosques y el Servicio Forestal de los Estados Unidos trabajan en conjunto diversas acciones en pro de nuestros bosques en Guatemala. La tala ilegal, trazabilidad de madera e incendios forestales son tan solo algunos de los temas de interés en común. Además, en octubre próximo se realizará una capacitación regional en el tema de Borgojo de Pino. Estos apoyos se deben a la buena administración y buenas relaciones con las instituciones internacionales. Trabajar con INAB es una buena experiencia. Siempre ha sido un socio que está abierto a colaborar, que están dispuestos a compartir sus experiencias y no solo conocimientos, pero lecciones aprendidas en diversas áreas forestales. El tema de trabajar con INAB ha sido muy positivo a nivel internacional. De hecho, son nuestros aliados a nivel internacional que nos piden que sean instructores de INAB que lleguen a impartir las capacitaciones. También, ellos nos han pedido que sea el INAB el que imparta sus conocimientos en temas de trazabilidad de madera, ya que Guatemala es uno de los países que tiene el mejor sistema de trazabilidad en Latinoamérica. Entonces, ellos son los que nos piden trabajar con el INAB y nosotros, como Servicio Forestal, la experiencia ha sido muy positiva. Siempre hay apertura, siempre hay ganas de trabajar, el personal tiene energía, así que son un aliado estratégico para nuestro trabajo. A criterios del Servicio Forestal de los Estados Unidos, Guatemala, a través del INAB, tiene uno de los mejores sistemas de trazabilidad de madera a nivel latinoamericano, lo que provoca buenas experiencias y ejemplos para otros países. INAB, más bosques, más vida.